Si quiere, bota mis cuadernos Si quiere, borra hasta mi número del celular Si quiere, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo No pude decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tempete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que no comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero la que se va soy yo Y cuando me vaya me llegó el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la lleva conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Y comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire